Es una importante noticia para todos los cruceños y para todos los bolivianos porque hoy marca Santa Cruz un programa que está dedicado a promocionar el turismo, la cultura y los emprendimientos de Santa Cruz. Ha celado una alianza con un importantísimo activista, defensor del medio ambiente, reconocido mundialmente como Alexis de Sar, que hoy nos acompaña. Él ha desarrollado una aplicación donde vamos a poder encontrar a través de nuestros celulares de forma digital, rápida y ágil los destinos turísticos de Santa Cruz, los eventos que van a realizarse en nuestro pueblo, todas las ofertas. Además va a haber una cartera hotelera, una cartera gastronómica. Es una aplicación que va a relanzar el turismo de manera digital para todo el departamento y no solamente para Santa Cruz, sino para Bolivia, porque Alexis nos ha enseñado a los bolivianos cómo amar a su patria, cómo amar a su pueblo y una de las mejores maneras es promocionando el turismo, promocionando su cultura, promocionando sus tradiciones y sus lugares más atractivos. Le agradecemos a Alexis por este gran aporte que nos hace a Santa Cruz, por este gran aporte que le hace a los bolivianos, para que podamos explotar nuestra industria sin chimeneas como es el turismo. Sí, es la primera alianza que estamos firmando con una gobernación, con ActiVol, y me alegra un montón que están tan animados, son los primeros, los más animados en contribuir en esta aplicación, que como lo dice, va a permitir digitalizar el turismo, potenciarlo. Estamos en el fin del COVID, así que es el momento de rearrancar con el turismo. Un detalle que me olvidé, que es muy importante, es que la aplicación la pueden descargar en el link ActiVol.com, así se escribe, ActiVol.com, y de ahí pueden descargar la app directamente. La hemos lanzado hace dos días, así que recién acaba de salir, ya tiene más de mil usuarios, estoy muy feliz del lanzamiento. Gracias a la prensa un montón por permitir enfocarse en esos proyectos que son buenas noticias para Bolivia. Pues lo veo indispensable, necesito alianzas con las gobernaciones para que permitan a los usuarios descubrir los eventos actualizados cada semana, y en eso se están comprometiendo, agregando actividades, eventos, tours, para que la gente sepa qué se puede hacer en Bolivia, en Santa Cruz. La verdad que yo hice estudios en la programación, así que soy programador, antes de todo, hice una carrera en jefe de proyectos digitales, sé manejar equipos digitales, y como sé hacer un poquito de todo, pues me permitió esos conocimientos que obtuve en mi carrera, hacer la aplicación yo mismo al 100%. Esperemos que los extranjeros cuando lleguen al aeropuerto puedan ver un póster algún día, y que vean, descarguen o download the app ActiVol, para que sepan qué hacer cuando lleguen a Bolivia.